Cuando pruebes este enrollado de carne vas a querer comerlo muy seguido. A todos en casa les encanta cuando lo preparo. Para el relleno ocuparé algunos vegetales, en este caso picaré un puñito de perejil fresco, cebolla en tiras, también un poco de pimiento en tiras, usaré del amarillo y naranja, pero puedes usar del color que más te guste. Le pondré zanahoria, solo que esta decidí rallarla, pero se puede usar en rebanadas o en tiras como a ti te guste. También ocuparé un par de huevos duros, entonces pondré a cocer en agua 2 huevos por unos 10 minutos más o menos. De igual forma si no te gustaran los huevos de esta manera puedes saltarte este paso. Necesitaré un corte de carne de res algo grande, ya sea suadero, matambre o sobre barriga como tú lo conozcas. Por lo menos un corte de 1 kilo ya sin grasa. Sazonaré con sal, pimienta, ajo en polvo y chile en polvo, puedes poner más condimentos a tu gusto. Ahora colocaré unas 4 rebanadas de jamón, también unas cuantas rebanadas de queso para derretir o queso rallado, el que tú elijas. Colocaré perejil picado, enseguida una capa de zanahoria rallada, después colocaré un poco de los demás vegetales. El saludo especial del día de hoy es para Clara de Nicaragua y para Ivonne Castro que nos mira desde México. Muchas gracias por ver las recetas amigas. Ahora pondré los huevos duros ya pelados y que corté en trozos más pequeños. Y comenzaré a enrollar con la carne, dejando lo más presionado posible este rollo de carne. Y para dejarlo aún más compacto y que no se nos salga el relleno, lo envolveré con papel film de cocina. Esta receta queda en verdad deliciosa y es muy fácil de hacer. Si gustas también lo puedes hacer con bistec o filetes de res. Y después de esto haré algunos amarres a todo lo largo y ancho del rollo de carne. O si no quisieras envolverlo con film y solo lo quieres amarrar, te recomiendo que no uses queso para el relleno. Ya que se nos podría derramar a la hora de llevarlo a cocer. Y le pondríamos un poco más de amarre en las orillas por seguridad. Este hilo resistente al calor lo puedes conseguir en los supermercados. Ahora que ya lo tengo listo, lo pasaré a una cazuela. Y agregaré suficiente agua dejando tapado y a fuego medio o bajo. Revisaré de vez en cuando y si se evapora el agua agregaré más. También le daré un par de vueltas al rollo de carne. Dependiendo del corte que uses variará el tiempo de cocción. Una vez listo, retiramos del agua. Y quitamos el papel film y el hilo. Ahora ya podemos cortar nuestro enrollado de carne de res. Se puede cortar del grosor que tú elijas. Huele muy rico aquí en la cocina ahorita que lo estoy cortando. Que ya no puedo esperar más para probar. Y te adelanto que quedó muy rico. Podemos acompañar con alguna salsa de tu elección y quedará mucho más bueno. También, por qué no, unas gotitas de limón. O incluso nos podemos preparar hasta unos tacos. Así que no lo pienses más y prepara esta receta que sé que te encantará. Hoy quiero agradecer a todas las personas que siempre ven nuestras recetas hasta el final. No te olvides de dejarme en los comentarios si te gustó esta receta. Así como desde donde nos miras y si también quieres que te envíe un saludo especial. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. Hasta la próxima y buen provecho amigos.